¿Cuánto vale una noche por una familia unida? Por el amor a una tierra, por una patria querida, ¿cuánto cuesta una historia, una cultura, una gente, la sangre derramada por los héroes de la gloria? Pues cuesta toda la vida, una Venezuela nuestra, un pueblo libre hermano, que respire grandeza. Pues cuesta toda la vida, una Venezuela nuestra, el cielo azul de diciembre, con la sonrisa de mi gente. ¿Cuánto vale despertar con el cantar de las alas, con el ávila en la frente y el humor de mi gente? ¿Cuánto cuesta el olor del monte y la sabana, el calor de Caribe y la mujer venezolana? ¿Cuánto vale vivir sin una bota en la cara, con libertad de expresión y la dignidad del alma? Pues cuesta toda la vida, una Venezuela nuestra, un pueblo libre hermano, que respire grandeza. Pues cuesta toda la vida, una Venezuela nuestra, cuesta toda la vida, una Venezuela nuestra, un pueblo libre hermano, que respire grandeza. Cuesta toda la vida, cuesta toda la vida, cuesta toda la vida, cuesta toda la vida, vivir en libertad. Por una Venezuela nuestra, Venezuela nuestra, Venezuela nuestra en libertad Ni un paso atrás, fuera, ni un paso atrás, fuera, ni un paso atrás, fuera, en libertad Ni un paso atrás, fuera, ni un paso atrás, fuera, en libertad Ni un paso atrás, fuera, ni un paso atrás, fuera, ni un paso atrás ¿Por cuánto vale una noche? Por una familia unida Por el amor a una tierra, por una patria querida ¿Cuánto cuesta un historial, una cultura, una gente La sangre derramada por los héroes de la gloria? Pues cuesta toda la vida, una Venezuela nuestra Un pueblo libre hermano, que respire grandeza Pues cuesta toda la vida, una Venezuela nuestra El cielo azul de diciembre, con la sonrisa de mi gente ¿Cuánto vale despertar, con el cantar de las amas Con el ávila en la frente, y el humor de mi gente? ¿Cuánto cuesta el olor, del monte y la sabana El calor del Caribe, y la mujer venezolana? ¿Cuánto vale vivir, sin una bota en la cara Con libertad de expresión, y la dignidad del alma? Pues cuesta toda la vida, una Venezuela nuestra Un pueblo libre hermano, que respire grandeza Pues cuesta toda la vida, una Venezuela nuestra El cielo azul de diciembre, con la sonrisa de mi gente Cuesta toda la vida, cuesta toda la vida Cuesta toda la vida, cuesta toda la vida Cuesta toda la vida, una Venezuela nuestra ¡VUERTA! Por una Venezuela nuestra, Venezuela nuestra Venezuela nuestra, en libertad Ni un paso atrás, fuera, ni un paso atrás, fuera, ni un paso atrás, fuera, en libertad Ni un paso atrás, fuera, ni un paso atrás, fuera, en libertad Gracias por ver el video.